¿Qué tal amigos de Tiempo Libero? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy traemos una nueva reseña para estos tiempos de calor que ya vienen súper súper fuertes. Les traemos cómo preparar una rica piña colada. Bueno pues los ingredientes que vamos a utilizar son hielo por supuesto, leche de clavel o carnation, calagua que es crema de coco y jugo de piña. También vamos a utilizar algún licor o algún ron, ahorita lo vamos a dejar aparte. Lo primero que vamos a hacer es en una licuadora, si ustedes tienen frapera en esa, vamos a poner un poco de hielo y vamos a frapear un poquito. Debe ser algo mínimo, no necesitamos. Realmente solo es para sumarle un poquito el hielo, pero requerimos incluso que quede un poco entero el hielo, también eso le va a dar un toquecito. Ahora lo que vamos a hacer es la lata de carnation. Esta preparación que vamos a hacer nos va a resultar en un poquito más de un litro. Ustedes pueden ir modificando las porciones, si nos da un poco más de un litro estamos hablando de aproximadamente 5 porciones, es decir para 5 bebidas. Vamos a poner la mitad de la leche. La vamos a vaciar. Este es un poco dulce, entonces yo les sugerí incluso que le pongan un poco menos, de acuerdo a que tanto les gusta el dulzor. Y vamos a ponerle más o menos una tercera parte del litro, es decir unos 300 mililitros o 400 mililitros cuando mucho. Y vamos a ponerle un medio litro de jugo de piña, si ustedes quieren pueden cambiar un poco las porciones como les decía, de acuerdo a que tan dulce les guste. Ahí vamos a ponerle, pueden irla mezclando un poco distinto. Ok, está listo, vamos ahora a servirla. Como vean pues ahí tiene un poco de hielito y vamos a probar. Mmm, está deliciosa. La ventaja que tenemos con este cóctel, esta piña colada nos sirve para cualquier persona, puede ser para niños, en esta época de calor. Y también para personas que no ingieren alcohol. Sin embargo, si ustedes quieren darle un toque de alcohol, tenemos la opción de ponerle un poco de vodka, podemos ponerle un poco de ron natural. O en este caso yo le voy a poner este malibu que es precisamente este piña de coco. De coco este, vamos a ponerle un chorrito. Este se da al gusto, también le da un sabor muy rico. Este por ejemplo ustedes también lo pueden utilizar con el puro jugo de piña y también queda una mezcla muy rica. Vamos a mezclarlo un poquito. Y vamos a probar. Mmm. Está delicioso. Como ven es algo muy fácil de hacer. Súper rápido, es económico, súper fresco. Y para estos días de calor queda súper súper bien. Espero que este video les haya ayudado, que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, no olviden darnos like. Síganos compartiendo en sus redes sociales, con sus amigos. Y sobre todo sigan subiendo en los comentarios que les gustaría que hagamos. Este, algunas otras reseñas. Ya ahí en el canal han visto que tenemos otras de algunas otras bebidas. Y bueno, ahorita que es tiempo de calor que está súper fuerte. Vamos a seguir subiendo más para que ustedes tengan varias opciones. Ya sea en casa o si salen de viaje. Para que tengan varias opciones para refrescarse. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!